Hoy tengo una... hoy quiero comenzar una serie nueva, poco a poco, sabéis que no hay prisa, vamos a ir viendo poco a poco un tema, que nosotros llamamos los montes de Dios, ¿vale? Y vamos a hacer una primera lectura, a modo de introducción, y vamos a aprender un poquito acerca de los montes de Dios, ¿vale? El Salmo 121, versículo 1, nos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y vamos a hablar un momento al Señor. Padre, gracias, gracias por este momento en el que podemos estar ante Tu presencia y saber, oh Dios, que Tú, Señor, tomas este momento, este instante de nuestra vida, oh Dios, a lo largo de toda la semana, para que puedas sembrar la semilla poderosa de Tu Palabra en cada uno de nuestros corazones. Por ello, Padre, queremos pedirte Tu ayuda, Tu gracia, Tu favor, para poder estar atentos, alineados al Espíritu, Dios, y que en verdad, Señor, Tu Palabra, Señor, pueda proveer el fruto que permanece para siempre en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, cuando hablamos acerca de que la Palabra, una semilla que sembrada en tu corazón, no es solamente, como hemos dicho tantas veces, no es la idea, solamente compartir una información. La verdadera bendición de Dios en nuestra vida a través de Su Palabra es cuando nosotros la recibimos y luego la ponemos en práctica. Así que recibirla es una parte. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí somos estudiosos de la Biblia, nos encanta aprender la Palabra del Señor, pero a Dios le agrada más cuando tú la pones en práctica. Así que ese es el reto que tenemos por delante. Muy bien. Voy a compartir con vosotros, como decía, una serie, poco a poco, no tenemos prisa, a medida que el Señor nos dé oportunidad, donde vamos a hablar acerca de esta palabra, la palabra montes, los montes de Dios. Es una palabra, tal vez, desde nuestra mentalidad occidental, a veces no tiene mayor impacto, mayor significado. Pero tenemos que trasladarnos a una mentalidad judía en aquellos tiempos, donde para ellos sí que tenía, un monte tenía un significado muy, muy especial. Porque en los montes, los montes de Dios, en lo alto de un monte, ellos entendían, ellos miraban los montes y decían, ellos decían, Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, cuando subo a un monte, ahí arriba de un monte, estoy más cerca de Dios. Eran los lugares donde ellos decían, estoy más cerca de Dios, puedo tener una comunión más cercana con el Señor. Entonces, en esos montes, en esos lugares, en total hay unos 18 montes que menciona la Biblia, nosotros vamos a tomar 7, nada más, 7 que quizás son los más extraordinarios, momentos en cada uno de estos montes donde ocurrieron cosas extraordinarias, experiencias extraordinarias donde hubo una manifestación del poder de Dios, donde personas tuvieron cierta revelación de Dios y muchos fueron transformados, muchos fueron cambiados en estos distintos montes. Y estos montes representan, ya sabes que es un simbolismo, es una analogía, donde nosotros podemos mirar con perspectiva espiritual y ver que nosotros también, a lo largo de nuestra vida cristiana, vamos a pasar por esos distintos montes. Es un momento donde lo vamos a ver en un momento. Entonces, estos montes representan poder, encuentros, refugio, adoración. Vale, y un pasaje más, para reforzar esta teoría o esta tesis de la importancia de los montes. ¿Cómo miraban los antiguos cuando miraban a los montes? Y dice, por ejemplo, Cantares 2.8 nos dice, La voz de mi amado, aquí viene, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Lo que está diciendo es que Dios se mueve sobre los montes. Es un lugar donde Dios se mueve. Y ellos miraban los montes como el lugar de donde va a venir mi socorro, va a venir mi amado. El primer monte que vamos a estar viendo, que vamos a estar estudiando juntos un poquito, es el monte Ararac. Y hay muchas formas en las que podemos llamar a este monte, aunque su nombre, la traducción de Ararac significa Tierra Santa o algo así. Es un lugar especial para Dios. Pero, analizando lo que va a ocurrir en este lugar, nosotros vamos a llamarle a este primer monte, el monte de la misericordia. Está saliendo bien, ¿no? Bueno, a veces me la juega y me sale cualquier cosa. Bueno, entonces, nuestro primer monte es el monte de la misericordia. Fijaros, pero voy a hacer un repaso rápido, simplemente para dejarle con la mira en los labios, para que otro día usted lo tenga en cuenta, o si usted quiere investigar por su cuenta también. Bien, el segundo monte que estaremos viendo es el monte Moriá, es el monte de la prueba de nuestra fe. Todos un día pasaremos por ese monte de Monte Moriá, donde nuestra fe va a ser probada. Hay otro monte que es el monte Betel, el Dios que cumple sus promesas, cuando uno lleva tiempo esperando una promesa de Dios, y finalmente esa promesa de Dios llega a nuestras vidas, es el monte Betel, el monte Sinaí, el monte donde el Señor nos llama. Y hay un momento en nuestra vida donde también el Señor nos llama. El monte Carnelo, el monte de la decisión, hasta cuándo claudicaréis en vuestros corazones. Si Dios es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguidle a Baal. Un momento donde tomamos la decisión en nuestra vida. El monte de los olivos es el monte del teorantamiento. Este posiblemente sea uno de los montes donde ninguno queremos pasar, pero es necesario pasar por este monte, el monte del quebrantamiento. Y por último, el monte Golgota, o monte Calvario, donde representa la muerte total, absoluta de nuestro yo. Ahí muere totalmente nuestro ego, nuestra autosuficiencia. Bueno, lo dejo ahí. Pero vamos a volver al primer monte, que es el que vamos a ver hoy, y yo de aquí quiero compartir con vosotros dos enseñanzas, ¿vale? La primera enseñanza vamos a llamar el monte de la misericordia, aunque también vemos aquí que es el monte del nuevo comienzo, donde Dios hace nueva todas las cosas. Cuando hablamos de esto, esto es muy bueno para los jóvenes. Los jóvenes que a veces, cuando hablamos acerca del arca de Noé y todas estas cosas, a veces como que es ciencia ficción, ¿verdad? Es como algo que nunca fue verdad. Pero, sin embargo, cuando hablamos acerca del arca de Noé, que es lo que vamos a ver, porque el arca de Noé reposó sobre el monte Moriá. Y fijaros, hay datos, usted lo puede comprobar, un piloto ruso haciendo un viaje, cuando empezaron las naves, a veces los aviones empezaron a tener más altura, iban sacando fotos, y de repente sacaron una foto de un lugar, en lo alto del monte Moriá, donde prácticamente la forma que tenía, lo voy a adelantar porque lo tengo cruzado, a ver si estoy capaz de, luego vuelvo, porque si no, ahí está, ahí está. Bueno, esta es la primera, esta es la foto original que este piloto ruso sacó, donde se ve claramente, luego, claro, hay expediciones, gente que ha viajado para confirmar, y efectivamente hay madera, restos de lo que parecería ser una nave, un barco gigante, y son cosas que normalmente no se hablan, por lo tanto, no estamos hablando de ciencia ficción, ¿vale? Bien, como digo, este piloto, Durupinar, fue el que tomó esta primera foto, por lo tanto, vemos que arqueológicamente podemos demostrar o confirmar que lo de el arca de Noé no es ciencia ficción, es una realidad, es una verdad, ¿vale? Muy bien, pero ahora vamos a entrar un poco en el contexto, en el contexto de esta historia. En Génesis 6, versículo 17, aquí la palabra nos dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra. ¿Qué es lo que ocurrió? Que una primera generación, unos primeros habitantes, desde Adán hasta Noé, que la maldad había llegado a tal punto que la única solución era que Dios tenía que hacer como un borrón y cuenta nueva. parece muy duro, parece muy violento tal vez, pero fue la decisión del Señor, vamos a cerrar una etapa y vamos a empezar una nueva etapa, un nuevo tiempo. ¿Pero qué ocurrió? Que aunque todos perecieron, sin embargo, en el Génesis 6, 18, dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Noé y su familia sobrevivieron a este diluvio donde todos perecieron. Por eso nosotros decimos que este monte, el monte de la misericordia y lo vamos a ver cómo eso puede, qué implicación tiene esto en nuestras vidas. En Génesis 8, 4, aquí comienza un poquito la historia, dice Génesis 8, 4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Arará. Y ahí, bueno, como decíamos, ahí está el dato documentado de que no es una ciencia ficción. Y lo primero que hace Noé, fijaros, Génesis 8, 20, 21, lo primero que hace Noé, cuando salen del arca, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Lo que vemos es que lo primero que hace, yo quisiera invitarle que por un momento usted se encuentre en los pies, en los zapatos de Noé. Todos han perecido, pero sin embargo tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos, más todos los animales que habían subido al arca, habían salvado, vamos a decir, milagrosamente sus vidas. ¿Cómo llamaríamos nosotros a esta experiencia? ¿Cuál es la experiencia que va a tener Noé en este sentido? Noé va a tener una experiencia personal con la misericordia de Dios. Es una experiencia, quiero utilizar la palabra experiencia, podemos decir también un encuentro, un conocimiento, no sé, una revelación tal vez con la misericordia de Dios. Yo estoy convencido de que a alguien tú le puedes enseñar, le puedes compartir acerca de la misericordia, pero solo será información nada más. Pero cuando tú experimentas en primera persona la misericordia de Dios, tu vida no es la misma, tu vida cambia. De esto se trata un poquito. Bien, entonces, ¿qué relación puede tener esto con nuestras vidas? Fijaros, Romanos 3.23.24 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, este pasaje del apóstol Pablo en su carta a los romanos hace una breve descripción de lo que eran nuestras vidas antes de haber conocido al Señor. porque dice que todos hemos pecados y también dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes qué significa? Que el pecado nos separa de Dios. No puedes acercarte a Dios porque el pecado te lo impide. Y esa era nuestra condición de todos nosotros, aquellos que hemos conocido al Señor en algún momento. Y no importa, aunque tú hayas nacido o te hayas criado en la iglesia, hay un momento en el que tú tienes que tomar tu decisión de entregar tu vida al Señor Jesucristo. Pero el versículo 24 aún lo enriquece más, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificación gratuita, justificado delante de Dios, acepto delante de Dios. ¿De qué manera? Gratuitamente. ¿Qué significa esto? Que no hay dinero en todo el mundo suficiente con el que tú puedas pagar el precio de tu salvación. El único precio que Dios aceptaba para poder justificarnos era la vida de su Hijo Jesucristo. Dios se humanó, Dios hizo hombre y vino a morir en una cruz porque era la única manera en la que tú y yo pudiéramos llegar a ser salvos. Gracias a Dios por los que estamos en este lugar, yo entiendo que si estamos aquí es porque un día tuvimos la experiencia del nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento se produce a partir de tener una experiencia con la misericordia de Dios, no un conocimiento teórico o teológico acerca de la misericordia. Tú te has dado cuenta, has entendido y has tenido la revelación acerca del significado verdadero de la misericordia porque la misericordia significa que yo no puedo hacer nada para poder ser salvo y esto es algo tan importante, el Señor puso esta carga en mi corazón porque los cristianos con el tiempo nos vamos olvidando acerca de la misericordia de Dios en nuestra vida y creemos que estamos, podemos llegar a creer que estamos en los caminos del Señor porque somos mejores porque somos los favoritos de Dios o que tal vez hemos hecho algo especial para merecer el favor de Dios déjame decirte que es una rotunda y absoluta equivocación pensar que hemos hecho o que hemos ganado el favor de Dios por algo nuestro en nosotros no hay absolutamente nada para merecer la misericordia de Dios simplemente Dios extiende su misericordia y gracias a Dios por lo que hemos nos hemos dado cuenta de esta verdad de esta revelación y hemos decidido tomar esta misericordia que es gratis es gratis gratuita justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús el día que nosotros como cristianos en algún momento de nuestra vida nos olvidemos de esto que éramos pecadores que estábamos separados de la gracia del amor de la misericordia de Dios y que sin embargo un día Cristo vino para justificarnos delante del Padre gratuitamente porque no hemos tenido que hacer absolutamente ni podremos hacer nada para pagar semejante regalo por eso decimos yo suelo insistir muchísimas veces que no hay nada que podamos hacer para merecer más para que Dios nos ame más no hay nada que tú puedas hacer menos para que el Señor te ame menos porque puedas hacer para que Dios te ame menos Dios siempre te ama aleluya ahora bien cuando estábamos perdidos Él nos justificó gratuitamente por su gracia pero yo no quiero dejarlo solamente ahí ahora voy a entrar aquí comienza el mensaje porque yo sé que todo lo que he dicho hasta ahora usted lo sabe perfectamente pero hay muchos momentos en nuestra vida en los que experimentamos la misericordia de Dios la misericordia de Dios en nuestra vida hay un aspecto que es el que acabamos de comentar o de compartir que es cuando tú recibes la misericordia de Dios y quiero dar por hecho que todos los que estamos aquí esta mañana un día recibimos la misericordia de Dios pero la misericordia no termina allí la misericordia se extiende nosotros somos un instrumento de Dios para que esa misericordia que nosotros un día recibimos en nuestra vida un día la podamos compartir con otros y hay muchos momentos en los que podemos experimentar la misericordia de Dios no no en el sentido de recibir porque ya la hemos recibido sino que podemos extender esa misericordia hacia otros y hay momentos en la vida en los que tú tú te das cuenta en los que tú te das cuenta que si no fuera por la misericordia de Dios en nuestra vida bueno quizás no es la más la más adecuada la imagen que pongo pero quiero seguir un poco con esta idea ¿cuántos en algún momento de nuestra vida cuando hemos tenido un sueño cuando hemos tenido una meta cuando hemos tenido un objetivo un propósito que nos hacía ilusión que nos nos hacía vibrar con esto cuando consiga esto cuando tenga esto para algunos una meta puede ser alcanzar un trabajo en la vida yo siempre os cuento las mismas batallitas las mismas historias pero yo hubo un momento en mi vida que ya con 30 años decía señor yo no puedo seguir dando tumbos para aquí para allá hoy trabajo aquí mañana trabajo allá yo necesito una estabilidad porque esa estabilidad me va a permitir poder servirte mejor porque muchas veces me tocaba unos horarios súper complejos esa inestabilidad y fue mi oración delante de Dios y yo le puse al señor como me gustaría que me dieras un trabajo de lunes a viernes que no gane poquito que pueda ganar un poquito mejor y que no tenga mayores complicaciones para poder servirte mejor y yo me acuerdo que en ese en ese tiempo poniendo esa meta delante de Dios ese objetivo yo me acuerdo que mi oración señor y qué hago por dónde empiezo y comentando y hablando y buscando información bueno pero por qué no vas a ver si hay alguna posibilidad de hacer algún curso para formarte capacitarte sacar algo para que se abran puertas para poder tener ese trabajo yo me acuerdo que bueno me tocó hacer unos cursos formarme y no estaba terminando el curso creo que lo conté ya tantas veces cuando de repente me llaman a casa desde el mismo y me dice oye mira que hay una empresa muy grande que está buscando técnicos te anima quieres empezar a trabajar sí claro mañana a mí y yo creo que os lo conté alguna vez cuando estaba en esa entrevista de trabajo donde habían varios que estaban delante de mí esperando y yo escuchaba lo que hablaban ahí sí llevo tantos años aquí conozco esto conozco lo otro y yo decía yo no soy nadie yo no soy imposible cómo me van a tomar a mí en este trabajo y me acuerdo que pasó mucho tiempo y entonces los que estaban esperando la entrevista se pusieron nerviosos y ya se levantó uno y dijo este qué se cree que me va a tener aquí tanto tiempo esperando yo me voy le salió la vena española ¿no? y se fue y detrás el otro se fue y detrás el otro se fue y solo me quedé yo a la entrevista solo me quedé yo y cuando sale el ingeniero que hacía la entrevista me dice ¿dónde están? se han ido todos solo he quedado yo aquí estoy total me hace la entrevista y me dice ¿cuándo puedes empezar a trabajar? mañana mismo mañana mismo y hasta el día de hoy gracias a Dios por tanto y ese fue un momento donde yo conocí la misericordia de Dios dije señor por mí mismo yo puedo haber hecho algo no solo ha sido tu misericordia y esos son los momentos donde tú experimentas ya no la misericordia de la salvación sino la misericordia de el día a día en nuestras vidas y que triste a veces cuando en muchos momentos de nuestra vida pasamos por alto que momentos que vivimos y que Dios manifiesta su misericordia otro momento extraordinario donde Dios manifiesta su misericordia en nuestra vida es cuando logramos perdonar a aquellos que es imposible perdonar y esto es meternos en un terreno delicado lo sé porque si hay algo que por naturaleza los seres humanos es que no queremos perdonar es muy difícil perdonar pero hablo perdonar 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 al punto de amar a tus enemigos porque es lo que nos enseña Jesús es un mandamiento de Cristo amar a nuestros enemigos bendecir a los que nos ofenden perdonar a los que nos hacen daño ¿es fácil perdonar? no es fácil ¿qué implica muchas veces en nuestra vida? como hemos dicho tantas veces perdonar es el mejor favor que tú te puedes hacer a ti mismo porque la persona que no perdona que acumula rencor resentimiento se vuelve una persona amargada resentida socialmente y nadie quiere estar a nuestro lado porque lo único que sale de nosotros es rencor odio venganza resentimiento desconfianza y no sé cuántas cosas pero el perdón en nuestra vida nos da salud el perdón en nuestra vida nos da calidad de vida y por supuesto que nosotros por nosotros mismos jamás seremos capaces de perdonar a nadie y es el momento donde señor yo no quiero perdonar no tengo ganas de perdonar de mí sale odio venganza resentimiento odio a esa persona pero señor yo quiero obedecer tu palabra tu mandamiento yo quiero perdonar yo tomo la decisión de perdonar aquel que tanto daño me ha hecho y no digo en el sentido que como he dicho hace un momento no digo que sea fácil pero todo empieza con una decisión y es la mejor manera en la que podemos guardar un corazón puro limpio delante de Dios por tanto cuando por fin logramos perdonar es una también una experiencia con la misericordia de Dios señor por tu misericordia he podido perdonar y ahora soy libre y ahora tengo paz otra experiencia con la misericordia de Dios también es en nuestra vida cuando cuando viene el peso de la culpa el peso de la culpa cuando lo has prometido al señor no te voy a fallar ahora si que voy en serio señor ya no te voy a fallar señor y vuelves a caer en pecado le vuelves a prometer al señor señor esta vez esta es ya la definitiva y le vuelves a fallar al señor y ahora ya es la definitiva señor ahora si que voy en serio te lo prometo y le vuelves a fallar al señor te identificas con lo que te estoy diciendo cuantas veces nos pasa cuantas veces nos pasa que decir señor ahora si que ya ya no tengo ni cara ya no tengo como hago no me atrevo ni a mirarte ni a orar señor y es el momento donde el enemigo aprovecha para traer toneladas de culpabilidad toneladas de condenación tú no vales tú no sirves le has fallado a Dios el señor ya no cuenta contigo no se cuantas cosas es su especialidad aprovechar nuestros momentos bajos para desatar todo su poder pero a veces en el último momento viene una lucecita pequeñita y empezamos a ver al señor tengo tu misericordia señor tu misericordia es nueva cada mañana tu misericordia es para siempre para siempre para siempre la misericordia de Dios es infinita y tantas veces como vayamos a él porque cuando el señor dice que tenemos que perdonar 70 veces 7 está el que perdona 70 veces 7 pero también está el que pide perdón 70 veces 7 ¿verdad? alguien tiene que pedir perdón para que tú perdonas por tanto siempre que vamos al señor el señor tiene misericordia y esos momentos en los que tocamos fondo donde tú dices ya de esta no voy a poder salir esto ya es el colmo de los colmos y ahí cuando estás tirado en el suelo toneladas de culpabilidad de condenación sobre tu vida ese es el momento para tener una experiencia con la misericordia del señor y el señor te dice levántate levántate yo te sigo amando y tengo planes para tu vida y esto y esto es para que conozcas mi misericordia aleluya pero también es verdad también es verdad yo soy grande en misericordia pero sabes quienes somos los que no tenemos misericordia a veces nosotros queremos la misericordia de Dios pero nos la queremos quedar guardada y hay veces que toca momentos en la vida que tenemos que tener misericordia de los demás nunca mirar al que se equivoca al que tropieza por encima del hombro creernos más espirituales no todo es por gracia por misericordia y lo que tenemos que hacer es extender la mano ayudar y levantar al caído fortalecer las rodillas en debes muy bien cuando ocurre lo imposible ¿cuántos de nosotros en algún momento no hemos tenido una experiencia que hemos conocido la misericordia de Dios ante una situación que era imposible humanamente imposible y Dios extiende su misericordia yo os conté tantas veces nuestra experiencia con mi esposa cinco años esperando nuestro primer hijo en este caso una hija cinco años esperando cinco años esperando todos los meses todos los meses y ya mi esposa ya los últimos años casi me pega ya todos los meses y ya y ya y al quinto año gracias a Dios Dios nos permitió que el viregio la bendición de tener nuestra primera hija y luego una segunda hija también nuestras hijas Romina y Sarai que todos conocéis pero simplemente quiero decir esto en el sentido de que cuando ocurre lo imposible en nuestra vida lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia arriba mirar al monte de la misericordia y darnos cuenta que simplemente es una expresión una manifestación de la misericordia de Dios y nunca pensar que es porque nosotros nos lo merecemos porque nos lo hemos ganado ni muchísimo menos Dios nos libre otra forma también donde experimentamos la misericordia de Dios en nuestra vida o tenemos un encuentro con esa misericordia de Dios como le pasó a Noé que él con su familia es Señor estoy aquí todos han perecido pero aquí estoy yo solo es tu misericordia Señor fue el momento en que Noé tuvo la experiencia una experiencia con la misericordia de Dios pero también cada vez que ayudamos al prójimo es una expresión de la misericordia de Dios en nuestra vida a mí me encanta la gente que tiene ese corazón tan generoso tan dalivoso que lo darían todos se quedarían sin nada con tal de dar al que lo necesita por eso Jesús dijo más bienaventurado de dar antes que recibir ¿verdad? ¿qué significa esto? ¿es lo mismo recibir que dar? no uno cuando recibe uno está agradecido en mi vida yo he tenido momentos donde alguien me ha ayudado y yo he sido me he dado cuenta que ha sido una bendición tremenda mi vida pero cuando tú puedes ayudar al prójimo eso no hay palabra que no pueda explicar la satisfacción el gozo de poder ayudar al prójimo aquel que necesita que el Señor pone en nuestro camino hay una satisfacción hay una alegría hay un gozo y es una forma también donde yo digo Señor por tu misericordia que he recibido por tu misericordia yo puedo extender tu misericordia y ayudar a aquellos que necesitan y que están a mi lado no podemos ser diferentes a las necesidades de los demás pero vivimos en un sistema social de vida donde cada vez vivimos más aislados y hacemos nuestro mundo pequeñito y somos indiferentes a las necesidades de los demás Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender que hay mucha gente a la que podemos ayudar con muy poquito muy poquito a veces no me refiero solamente a lo económico en un sentido sino una palabra de ánimo tomarte un café con alguien no te preocupes voy a estar orando por ti la segunda parte que vamos a ver de Noé y de Noé en ese en ese arca de Noé que salvan su vida milagrosamente es Noé y la oración porque nos dice que Noé edificó un altar a Jehová y Jehová percibió olor grato fue un momento donde Noé va a tener un momento de de encuentro más allá de de un cierto conocimiento donde Dios le había dicho que tenía que hacer un arca y y todo esto ¿no? que sabéis perfectamente que Noé cuando fue llamado tenía 480 años estuvo 120 años construyendo un arca y diciendo pregonando al pueblo miren que viene un diluvio pero claro como nunca había llovido la gente se reía y se burlaban de él a los 120 años de construir arca él ya tenía 600 años cerró la puerta y el Señor dijo que cerrara la puerta y a los pocos días vino el diluvio y ya no había oportunidad y Noé después de esto vivió otros 350 años muy interesante en total vivió 950 años pero Noé conocía en parte al Señor pero ahora venía un nuevo tiempo en la vida de Noé y él ahora lo primero que hace cuando sale del arca es construir un altar y ofreció un holocausto un sacrificio y dice que ese sacrificio ese holocausto fue un olor grato ante el Señor por tanto él empezó a experimentar lo que nosotros diríamos comunión intimidad o en nuestro lenguaje hoy diríamos un acercamiento que podía ser algo así como la oración yo quiero aprovecharme tienta mucho la verdad perdonarme sabéis que me gusta mucho estudiar la Biblia y compartirlo fijaros cuando hablamos de oración una pregunta que solemos decirnos muchas veces por ejemplo el Salmo 139.4 nos dice pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí goje o va tú la sabes toda nuestro Dios es un Dios que lo sabe todo absolutamente todo no está la palabra en mi boca y tú ya lo sabes entonces la pregunta sería y por qué tenemos que orar si Dios lo sabe todo si Dios es onisiente onisiente onipresente onipotente Dios tiene todos los atributos como Dios que es si Él lo sabe todo por qué tenemos que orar te has hecho alguna vez esta pregunta por qué nos animamos nos exhortamos el pastor hoy casi me deja sin mensaje como siempre estuvo hablando acerca de la importancia de la oración que debemos de orar debemos de comunicarnos con el Señor pero al Señor le gusta que nos acerquemos a su presencia y que busquemos su porque para eso hemos sido creados entre otras cosas bien voy a tomar un texto voy a saltar al Nuevo Testamento para hacer una introducción a un tema que yo estoy seguro que usted va a disfrutar mucho y va a entender algunas cosas fijaros Hechos 3.1 nos dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración ahora bien tenemos que entender que la transición que hubo de lo que sería el Antiguo Testamento donde estaban con la ley y entraban al Nuevo Testamento donde era la gracia hubo un tiempo de transición un tiempo donde poco a poco empezaron a generar una serie de cambios hasta llegar a nuestros días donde nuestra oración es espontánea podemos orar en cualquier momento en cualquier lugar a todas horas cuando vamos en el coche cuando estamos cocinando limpiando la casa o trabajando o yendo en bicicleta o mis mejores oraciones son cuando voy en la bici a veces estoy muchas horas en la bici a veces y estoy mucho tiempo hablando con el Señor pero fijaros pero esta transición que se produce Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración por tanto ellos tenían establecido un sistema de oración donde era mañana tarde y noche o sea mañana mediodía y a la tarde y voy a mostrar voy a compartir con vosotros dos versículos donde vamos a firmar esta esta teoría de por qué ellos oraban tres veces al día y de hecho nos lo dice 55 salmos 55 versículo 17 tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz David oraba tres veces al día Daniel también oraba tres veces al día cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta sus ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes ¿cuántas veces oraban los judíos? tres veces bueno la pregunta que nosotros tenemos que hacer nos es ¿y por qué oraban tres veces al día? ¿de dónde sacaron esto? ¿se lo inventaron? ¿de dónde surgió? a mí como me gusta investigar todas estas cosas bueno yo os lo comparto fijaros ellos tenían hasta el día de hoy hasta el día de hoy ellos siguen orando tres veces al día y cada una de estas oraciones tiene un nombre la oración de la mañana se llama Yajarik la oración del mediodía se llama Ninjá y la oración por la tarde noche digamos porque ellos dividían el día en dos fases de doce horas de seis a seis y de seis a seis entonces desde las seis de la mañana cuando salía el sol hasta las seis de la tarde que se pone el sol ellos lo dividían en tres horarios por tanto cuando dice la hora novena es a las tres de la tarde que fue la hora en que el Señor Jesucristo entregó su vida Jacob oraba por la noche vamos a verlo rápidamente como Abraham oraba Génesis 19-27 voy a ir un poquito rápido porque no me queda mucho tiempo y quiero terminar el mensaje entonces perdonarme Génesis 19-27 para los que están tomando nota y Abraham por la mañana y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová o sea ellos toman de aquí la primera oración de la mañana porque Abraham subía por la mañana aprendieron de sus patriarcas Isaac oraba por la tarde y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí los camellos los camellos que venían o sea Isaac oraba por la tarde y por último Jacob que sería el tercer patriarca Abraham, Isaac y Jacob dice que oraba por la noche y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar que es el momento en el que tiene un encuentro una revelación de Dios unos ángeles que descendían de una escalera el lugar que estoy es santo yo no lo sabía en fin casa de Dios porta de sila yo no lo sabía bueno de aquí ellos toman esta referencia para orar estas tres oraciones todos los judíos todos los días hacen estas tres oraciones pero ocurre algo muy interesante cuando llega el momento del tiempo de la cautividad Nabucodonosor un general de Nabucodonosor llamado Nabuzaradán destruye el templo de Israel donde ellos normalmente iban a la oración son llevados cautivos a otras ciudades y ocurre algo muy interesante cuando hablamos acerca de la oración algo que afectó muchísimo a la oración de los judíos que al vivir en otras ciudades ellos empezaron a perder el hebreo y ya el idioma era otro y entonces esto les fue llevando poco a poco a que dejaran de leer los rollos los escritos que ellos tenían normalmente si es que lo tenían y de ahí que aparece lo que nosotros conocemos como sinagogas esta foto es de una sinagoga que yo conocí personalmente que es un museo en realidad que está en Toledo donde ellos donde iban los judíos tenían sinagogas donde practicaban la oración la adoración acciones de gracias a Dios y donde aprendían la palabra estas sinagogas porque se quedaron sin templo muy interesante entonces estos sacerdotes se dan cuenta que tienen un problema y dicen claro como están perdiendo el idioma como están perdiendo el hebreo como ya no saben ni siquiera leer entonces tenemos que enseñarle a nuestros niños porque la preocupación de ellos era los niños que hacemos con los niños como hacemos para que ellos no dejen de orar al Señor y aquí viene una enseñanza muy importante entonces ellos hacen 18 tipos de oraciones divididas en 3 grupos no tenemos tiempo la primera era les enseñaban que ellos su primer acercamiento cuando adoraban cuando oraban a Dios cuando se acercaban al Señor era bendición y adoración a Dios dividido en 6 tipos de oraciones la segunda era presentación de las necesidades personales y colectivas muy parecido a la nuestra ¿verdad? no tiene nada nuevo presentamos mis necesidades y también las necesidades de mis hermanos y por último terminaban con una serie de oraciones que eran acciones de gracias al Señor donde empezaban simplemente a darle gracias al Señor y esto durante siglos y siglos y siglos pregúntense por un momento ¿cómo pudo Israel después de 2000 años de estar sin templo porque en el año 70 el emperador Tito invade general Tito invade Israel destruyen el templo y se quedan sin templo entonces de ahí las sinagogas que se abren en distintos lugares del mundo ellos han lo que se llama la diáspora ellos salen de Israel huyendo para salvar sus vidas pero mantuvieron su religión mantuvieron su idioma y se han guardado hasta el día de hoy por eso fue posible que Israel vuelva a ser una nación porque ellos nunca perdieron sus raíces nunca perdieron su esencia gracias a que entendieron la importancia de enseñar a los niños la importancia de orar de saber orar al Señor porque es verdad que muchas veces yo digo como padre y sin permitirme con toda humildad en mi corazón a veces damos por sentado que los niños ya saben orar pero el niño sabe orar en la medida que tú le muestras que oras que tú lo metas contigo a tu cuarto te pongas de rodillas lo pongas a tu lado y le muestres como tú oras y entonces el niño poco a poco aprenderá la importancia de la oración el niño aprenderá a adorar a Dios alabar a Dios en la medida que tú lo hagas y es un tema que daría para tanto ¿verdad? pero yo quiero terminar ya con algunos beneficios de la oración lo primero es que Jesús nos dice que en Mateo 7.7 pedí y se os dará en otras palabras nosotros podemos decir bueno esto es un cheque en blanco que el Señor nos da que podemos pedir cualquier cosa y Dios nos lo va a conceder no no es así vamos a verlo 1 Juan 5.14.15 y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho en otras palabras el que ora cuando oramos la clave está en orar de acuerdo a la voluntad de Dios porque si no ni siquiera nos escucha por tanto no es cuestión de orar por orar y pedir cualquier cosa tienes que pedir de acuerdo a la voluntad para poder entender y conocer la voluntad de Dios no puedes llegar a orar y en dos minutos ya estás pidiendo no antes de pedir tendrás que tomar tu tiempo para escuchar la voz de Dios que es lo que quieres que tú pidas que es lo que tú puedes orar que es de acuerdo a su voluntad lo segundo que nos dice también es nos ayuda a permanecer en su voluntad y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas este versículo está incompleto hay un condicionante muy importante ya puedes orar en un sentido y pedir muchas cosas y saber cómo orar inclusive pero si tu vida está en desobediencia yo dudo mucho que Dios pueda responder sé que es por gracia usted también lo sabe que la mayoría de nuestras necesidades están cubiertas por la gracia del Señor pero Dios tiene más más que tus necesidades vitales de subsistencia Dios tiene más para nuestras vidas y a veces están detenidas o impiden que se manifiesten a nuestra vida porque simplemente estamos en total y absoluta desobediencia lo tercero es que debemos de pedir con fe debemos de pedir con fe y por último para terminar dos o tres ideas que quiero compartir esto lo comparto desde mi corazón y como algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida como cristiano ¿vale? muchas veces el ser humano hay momentos en los que experimentas soledad ¿alguna vez te has sentido solo? solo, solo, solo que no tienes a nadie a quien contarle a quien compartirle y hasta que no pasas por este tipo de experiencia y lo digo solo en el sentido de que no se lo puedes decir a tu mejor amigo no se lo puedes decir ni a tu esposa son cosas que te ocurren en la vida somos complicados los seres humanos y a veces necesitas contárselo a alguien y a veces no hay nada peor que a veces contarle a alguien que no es digno de tu confianza contarle algo que es privado personal y no hay nada peor y más trágico que cuando tú has compartido algo de lo profundo de tu corazón con alguien y esa persona te deshabra y se lo cuenta a todo el mundo y todo el mundo se entera de algo tuyo y personal pero lo primero que decía es mira si tú aprendes si tú desarrollas una vida de oración nunca te vas a sentir solo siempre tendrás la compañía del Señor yo siempre cuento que voy yo hago 400 500 kilómetros todos los días y siempre voy solo en la furgoneta trabajando solo voy aquí para allá y a veces voy hablando con el Señor y le voy contando mis cosas y a veces hasta me río con Él y disfruto de ese momento porque a veces no es solamente la idea de estar en mi cuarto encerrado eso es mucho mejor pero en cualquier momento la oración es espontánea ya no estamos limitados a tres veces al día a solamente orar el cristiano en cualquier momento cuando dice en el nombre de Jesús se acerca directamente a la presencia del Señor por tanto nunca te sentirás solo y lo que decía hace un momento medio adelantado Dios es el mejor confidente Él nunca te va a traicionar nunca le va a contar a nadie nada que sea que tú no quieres que nadie se entere Dios es el mejor confidente Dios también te ayudará a ganar las batallas más difíciles de tu vida y a veces esas batallas más difíciles de nuestra vida se ganan en oración en estar en la presencia del Señor bueno y termino aquí me queda para otro día un nuevo comienzo he aquí todas las cosas bueno le dice el Señor bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo frutificá multiplicá llená la tierra es una nueva oportunidad un nuevo comienzo en el Señor siempre hay una nueva oportunidad Dios no nos deja te portaste mal lo hiciste mal ahí te quedas castigado para el resto de tu vida no Señor Dios siempre nos da una nueva oportunidad porque el Señor cree en nosotros el Señor cree en ti y sabe que si que si tú pones su confianza en Él Él va a hacer grandes cosas en el nombre del Señor le invito a que se ponga de pie por favor vamos a orar al Padre Padre gracias gracias por este tiempo Señor donde tu palabra en él a que si hay